No andaba tan mal del ojo, Pepe, 700 metros, 700 metros a esta altura de la prueba. Ahí estamos cruzando por debajo del puente de la vía férrea. Se echó Fabricio sobre las cruces del Saino. Responde estos pura sangre antes muertos que he cansado. Allí los inspectores indicando que se tiene que desviar la caravana. Ahora, Plácido Rosa recibe la segunda edición del amado Nene López que se va para la frontera. Se lo lleva la gente de Adrián Núñez. Se lo lleva la parcería. Allí está girando hacia la derecha. Allá el club que nos indica el final. Al decir del maestro, ¡se termina país! Se va para Río Branco el triunfo, pero cuánta guapa esa para el Saino. Daba la sensación que en la ira iba entregado. Que le costaba enormemente, pero Fabricio supo administrarlo. Supo jugar con esa diferencia que estuvo arriba de los dos kilómetros y medio. Y ahí, y ahí con una guapesa enorme de la yegua que no le dio. Que pagó tributo a ese Rada y el Don Rubén. El Don Rubén como Don Nene López. Marcan historia en este camino tan lindo. Que han comenzado a trazar la gente de la épica Tacuarí. Allí el tubo que abraza, allí el tubo que abraza la calle Juan Rosa para el final. Rubén, Don Rubén con Fabricio Fernández, el de Adrián Núñez. Río Branco para festejar la miel del triunfo top. Segunda edición de Lado Nene López, que se va para la frontera. Gente, gente, gente en acción. ¡Adiós! Gracias por ver el video.